Bien chicos, resolvamos este ejercicio de análisis que dice considera la función f de x igual m de x más n, es decir una función lineal, con dominio del conjunto de los números reales. La pregunta es si se puede determinar el valor de n conociendo 1, el punto de intersección de la gráfica con el eje y, o 2, el valor de la pendiente de la gráfica y las coordenadas de un punto de ella. Bien, recordemos ante todo que en toda función lineal la m es el valor de la pendiente o inclinación de la recta y la n es el corte con el eje y, entonces sabiendo esto va a ser fácil resolver este ejercicio. Consideremos entonces el análisis del primer caso. Nos dan el punto de intersección de la gráfica con el eje y, quiere decir que si yo tengo una gráfica x, y, y ahí está mi función, nos dan ese punto de intersección o lo que es lo mismo el punto de corte con el eje y. Ese punto de intersección con el eje y es el mismo valor de n, por lo tanto aquí sabemos que podemos determinarlo. En el segundo caso nos dan el valor de la pendiente de la gráfica y las coordenadas de un punto de ella. Vamos a suponer para el segundo caso que nos dan una pendiente 1, bien, y nos dan un punto por donde pasa esta gráfica como el punto x, y, 1, 2, bien. Quiere decir entonces que si yo lo evalúo en mi función, la f de x, que en este caso x vale 1, entonces f de 1 es igual mx más n, la m vale 1, la x vale 1 también en este caso, y la n no sé cuánto vale, vamos a dejar ahí más n, pero f de 1, es decir cuando x vale 1, y vale 2, por lo tanto todo esto vale 2. Y aquí podemos resolver y despejar la n, en este caso, 1 más n es igual a 2 y el 1 que está sumando pasa para el otro lado restando, entonces me queda 2 menos 1. Aquí ya conseguimos entonces el valor de n que estábamos buscando, en este caso n vale 1. Cumpliendo las condiciones que nos da este segundo análisis, conseguimos también el valor de n, por lo tanto podemos hacerlo con la primera o con la segunda, cada una por sí sola, y esta es la respuesta correcta.